Si me vienen a detener no es porque soy un bandido, me vienen a detener porque no quieren que hable de Cristo. Si hay un hombre que ahora intercede por esta nación soy yo. Yo avisé allí que me están velando, me prohibieron predicar el Evangelio. El Cristo era un hombre inocente, padre, familia. No me voy a entregar ni voy a salir de aquí. Tienen que sacarme con comando de este lugar. Y las iglesias de Estados Unidos, de América, de Norteamérica, de Brasil, en este momento están siendo informadas en el segundo evento. Quieren detener un pastor inocente. ¡O es un gigante! Con ansias de libertad, todo un pueblo clamará por un cambio de manos de Dios. Pastores predicarán la palabra y la verdad. De Jesús llenar sus manos, nada los podrá parar. Libertad, libertad, libertad. Pastores por el cambio y la igualdad. Libertad, 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 libertad. Pastores por el cambio y la verdad. Dios con nosotros, quien contra nosotros, si alzamos la voz por los simbólogos y hacemos lo que no hacen otros. Nos tildan de locos, pero falta poco para que se acabe esta dictadura. Y tengamos libertad, depresión, religión, que no quepa duda. Que nacimos libres como dicen las sagradas escrituras. Basta de perseguir a los pastores, basta de juzgarlos por sus opiniones, basta de detenerlos en pleno público como si fueran delincuentes. Estás a tiempo, arrepiéntete, no te metas con mi gente, que meterse con mi gente es ir pa' arriba en la caliente, pa' arriba en la caliente. Libertad, 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 libertad. Pastores por el cambio y la igualdad. Libertad, libertad, libertad. Pastores por el cambio y la verdad. Recuerdo un 25 de febrero cuando a cuatro pastores brutalmente detuvieron por enseñar el camino verdadero y de nada le sirvió pues se enteró el mundo entero. Y hoy encabezan este bastión en la lucha por la libertad de religión, entregándose de corazón a la obra que le encomendó nuestro señor. Haciéndose más fuerte, en potencial espiritual para cambiar nuestro presente. No hay tirano que lo frene, ¿me entiendes? Pues están dispuestos a dar un paso al frente. Ahora le temen, ya no hay quien lo aguante, este movimiento hoy es un gigante. Millones de cristianos en toda la nación, mientras más crecen, más teme el opresor. Libertad, libertad, libertad. Pastores por el cambio y la igualdad, libertad, libertad, libertad. Pastores por el cambio y la verdad, y la verdad. La de Mahawa Record, los hijos que nadie quiso, pastores por el cambio, Maciel en la melodía. No importa que sigan las detenciones, el acoso. No importa que sigan oprimiendo al pueblo. No importa que sigan haciendo que nuestra palabra no llegue a todas las masas. Lo cierto es que pastores por el cambio van a seguir adelante. Vamos a seguir adelante con nuestro señor Jesucristo.